En hechos que están siendo investigados por unidad de la seccional de investigación criminal SIGIL de la policía metropolitana de Santa Marta, un ciudadano coreano fue víctima de hurto bajo la modalidad de alado por patos mototaxistas en el perímetro urbano de esta capital. Se trata de Hiling Wo, natural de Corea del Sur, quien se encuentra en el sector de la terminal de transporte de esta capital, a donde llegó luego de ser trasladado por una mototaxi, con el cual habría acordado el valor de 7.000 pesos por llevarlo al parador produces. Sin embargo, al llegar al sitio, el mismo le cobró 20.000 pesos y el extranjero se enojó. Tras la molestia del ciudadano coreano, se inició una discusión acalorada y el mototaxista aprovechó para arrebatarle dos pares de zapatos deportivos, avaluados en 700.000 pesos. Posteriormente, el delincuente se dio a la huida, al tiempo que el asiático sacó su teléfono celular y tomó foto a la motocicleta de la placa. Información que tienen bajo recaudo de las autoridades a fin de dar con ubicación y detención de responsable.